Lo intentamos. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos. Los problemas fueron más fuertes que nuestro amor. ¿O me equivoco? No. Tienes razón. El amor no es suficiente para que continúe un matrimonio. La confianza también es importante. No es así, ya no hay vuelta atrás. Así es, no hay vuelta atrás. Y ya que hemos tomado una decisión, debemos divorciarnos cuanto antes, ¿verdad? Así es. Lo mejor es divorciarnos lo antes posible. Podemos ir a hablar con el abogado mañana, si quieres. De acuerdo, entonces. Mejor me fui de casa. Nos vemos.